La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun 34 y ahí luego luego va a tirar la descarga donde la tiró hace ratito ya va para allá carnal estamos haciendo la brecha de aquí para vamos a meter el contrafuego para que el fuego que viene de abajo para arriba no llegue con tanta fuerza así ya va avanzando para allá y a la hora de llegar ya no llega con la misma intensidad hasta esta parte de acá entonces aquí lo vamos a ir controlando para allá para allá para que no se brinque ah 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 Le traje una despensa De nada señora Para la semana que viene Les van a estar dando Cada ocho días Yo creo como durante unos dos meses Durante los ocho días le traigo otra Bueno nos vemos señora Nos vemos Vámonos Para la otra va a ser presidente Seguimos Por aquí no nos falta nadie más 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 No nos falta nadie más